Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Camila Romo Garza, tengo 14 años y me gusta dibujar, cantar, pintar y escuchar música. Practico tenis de mesa y artes escénicas, pero también he estado en clases de quitación, natación, esgrima, entre otras cosas. He participado en obras escolares, en algunas bailando como la DIN y en otras actuando como en la Sirenita. Mi agencia es Gavi Ansel y estos son mis perfiles. Gracias.